Sobre mi origen de la vida, mi alma y mi cuerpo, bendice y exorcista esta alma. Que vamos a usar con fe para implorar el candor de nuestros pecados y alcanzar la duda de que se encontrando la enfermedad y la sechanza del enemigo. Conceda, Señor, por tu misericordia, el agua de la vida nos sirve para nuestra salvación y nos permita acercarnos aquí con el corazón limpio, apartándonos de todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los que trajeron sal, pueden levantarla. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Señor, Señor, Señor de piedad. Y en mí, como espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza y honor, que te pueda perder. Obrando sobre mí, como por él. Y en mí, como espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza y honor, que te pueda perder. Obrando sobre mí, como por él. Tu fuente sea moderna, purificame. Y en mí, como por él. Tú tienes el camino que conduce al Padre, Señor de piedad. Tú tienes la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo de piedad. Cristo de piedad. Tú tienes la vida que renueva el mundo, Señor de piedad. Señor de piedad. Dios Todopoderoso, que la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oremos. Dios nuestro atiende con amor los deseos y legaña del pueblo. Para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra. Amén. Usted os recinta a la palabra honesta y que la palabra es tanくang besten. K everybody loves me. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te humilas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella provocaba su oración delante del Señor, el sacerdote Elín miraba apuntamente su boca. Ana oraba en silencio. Solo se movían sus labios, pero no se unía a su voz. El invencio estaba en el actimiento. ¿Hasta cuándo te va a durar la noche llena? Ve a que se te pase el pecho del vino. Ana rescató. No, mi Señor, yo no soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda mirar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi concopa y mi dolor. Vete en paz que respondió a ti, y que Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana, y le dijo entonces, es tu servidora, que tu servidora pueda siempre en su favor. A la mañana siguiente, se levantaron bien temprano y secuestraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa del papá. El canal se reunió a su esposa, Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel y Cristiano. El último, se rellenó a Dios, y al adiós, y a su debido tiempo... ¿Puede ser dispuesto? El asuncio de la iglesia de Jesús, ¿Puede ser dispuesto? Mi corazón se regocija en el Señor, mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi corazón se regocija en el Señor, mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quedado, quebrado de los grandes y entre todos, los anciensos contemplan por los pedazos de pan, los aumentos de candela y grande, la muerte y las dos cien veces, y la madre de nuestros hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor, mi corazón se regocija en el Señor. El Señor, mi corazón se regocija en el Señor. El Señor, mi corazón se regocija en el Señor. El Señor, mi corazón se regocija en el Señor. En el Señor Mi corazón se reposiva En el Señor Los invito a ponerse de pie Para la reclamación de San Juan Aleluya, gloria, aleluya 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 Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como lo que entra en mente como palabra de Dios. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra humana, sino como palabra humana. Todos estaban asombrados de su encendencia, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los espíritus. Y había la casa en la boca como hombre, poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros Jesús más allá? Ha venido para acabar con nosotros, y así que eres el santo de Dios. Pero Jesús lo íbamos diciendo, cállate y salte de otro. El espíritu impuro los salvóyó violentamente, y dando un alivio salió de ese otro. Todos quedaron asombrados y se preguntaban por los adultos, ¿Qué es él? Enseña que una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen. Y su fama se entendió, gratiamente, por todas partes, dentro de toda la región de Galilea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!